Hola, soy Mayelín y estoy aquí en compañía de todos ustedes para brindarle mi apoyo a la isla del hierro en esta campaña solidaria que está realizando Winter por esa isla tan hermosa y por su gente en los momentos que están pasando. El hierro para mí es muy especial porque siempre que lo visito me transmite mucha paz, mucha energía, su gente. Creo también fundamentalmente que la gente en los sitios conforman parte conjuntamente con su naturaleza del espíritu de los sitios y el hierro es para mí muy especial en ese sentido. Les envío un fuerte abrazo y todo el apoyo del mundo aquí física y mentalmente para todos ustedes de mi parte y de este corazón cubano y canario que les quiere con toda el alma.